Número 8. La heroína del Titanic. Molly Brown, conocida como la insumergible Molly Brown, era una activista de derechos civiles y mujer de alta sociedad. Cuando el Titanic se hundió, Molly ayudó a otros a subir a los botes salvavidas antes de abordar uno ella misma. En el bote, animó a los demás a remar y buscar a sobrevivientes, ganándose su apodo.